Música Estamos en Toledo, que está al sur de Madrid, está a unos 40 kilómetros al sur de Madrid. Esta ciudad era la capital de España durante los visigodos. También fue conquistada antes por los romanos, y aquí han convivido los cristianos, los judíos y los musulmanes durante siglos. La ciudad del año de Toledo Here's a little shot of the part of Toledo. Very nice. Toledo is the city in which my book was set. Only Victor comes to Toledo to live. Él vive aquí desde York, porque York es una ciudad romana, y así es Toledo. Así que tiene algo muy especial para mí. Muy hermoso. Vamos a ver un poco más cuando llegamos a la cima. Vamos a ver todas las calles largas y las puertas viejas. India, ¿dónde estamos ahora? Seguimos en Toledo, estamos frente a la Puerta del Sol. ¿La Puerta del Sol? Sí, y no recuerdo exactamente de qué siglo es, pero creo que es del siglo XIV o XVI. Y creo que aquí hay un sarcófago del siglo IV. No recuerdo exactamente lo que representaban los símbolos, pero representaba algo, la luna y el sol. La luna y el sol allí. ¿Qué hay, India? Explícanos. Estamos en el barrio judío, en la parte judía de Toledo. Y nos estamos fijando de que hay unos símbolos que Emily está traduciendo porque Emily... Ven aquí. A ver. ¿Qué hay? Una menora. Y algunos significan vida. Vale. ¿Qué es esto? Un candelabro, sí. Un candelabro, sí. Un candelabro. ¿Y luego hay más? Había uno que significaba vida, que era Jaim. Jaim. ¿Y este? Este es el que... Emily se ha ido corriendo. Claro. Este es el que significa vida. Ah, sí. A la vida, algo así, ¿no? Sí. Sí, to life. Ajá. Y todo muy interesante. Y esos son principalmente los dos símbolos judíos que estamos... Que se ven por aquí, ¿no? Que estamos viendo, sí, principalmente. Sí. Había uno diferente allí, pero no sabemos qué significa. Vale. Descifrado todavía. Y más calles muy estrechas, pero los coches no pasan por aquí. Sería imposible, ¿no? O sí. Imposible. ¿Y aquí fabrican qué, India? Mira, aquí venden mazapanes. Mazapanes. Uh. Venta directa. Ajá. ¿Os gustan los mazapanes? Eh, a mí sí, un poco. ¿Y a ti? Si queréis podemos comprar. Sí. Pero está cerrado. ¿Qué horario tiene? ¿De 9 a...? No sé. Bueno, pues otro día. Sí. Entonces compramos mazapanes. Ajá. ¿Te estás pasando bien, India, aquí? Sí, lo estoy pasando muy bien. Sí. Con los amigos. Ajá. ¿Y qué hemos hecho hasta la fecha? Ahí. Pues... Hemos pasado la mitad de la mañana buscando un restaurante para comer. Sí. Sí. ¿Y por qué no podíamos encontrar un restaurante? Porque hemos llegado a Toledo muy tarde. Bueno, muy tarde. Hemos llegado a Toledo a las 12 y media a una. Ajá. Y a las 2 teníamos hambre. Y claro, todo el mundo va a comer a las 2. Sí. Entonces todos los restaurantes estaban llenos. Sí. Y creo que hemos preguntado en 5 o 6 restaurantes. Y nos han dicho que no. Y nos han dicho, estamos llenos. Sí. Así que finalmente hemos comido en uno y hemos tenido que esperar 10 minutos, pero hemos comido. Bien. Bien. Y ahora vamos a seguir. Ahora contentos, ¿no? Ahora estamos más contentos, sí. Vale. Vale, gracias. Cintia, dicen que supuestamente, según la leyenda. Según la leyenda. Qué gilipollas. No, esto es lo que pasa. El mejor acero inoxidable viene de Toledo, ¿verdad? Las mejores espadas, ¿vale? Se hacen aquí. Espadas, sí. Se hacen aquí en Toledo. Pero Gordon dice que eso no es cierto porque dice que se hacen en Sheffield. En Sheffield, sí. En Inglaterra. En Inglaterra, sí. Entonces tenemos un conflicto entre dónde se hacen las mejores espadas. Y aquí... Aquí tenemos un ejemplo de unas espadas y todo tipo de cosas aquí. Navajas esas. Navajas. Y también en Sheffield se pueden ver cosas así casi en cada tienda. Cada persona lleva una de ellas en la calle. En Sheffield, sí. O en donde sea. Sí. Pero eso son navajas. Hay que ver espadas ahora. Pero eso son navajas. Hay que ver espadas ahora. No. 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 No.